Recursos por más de 500 mil pesos entregó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas a 440 adultos mayores del municipio de Calakmul. Acompañado del alcalde Juan González Chan, el mandatario reiteró su compromiso con los pobladores del municipio para respaldarlos con obras, infraestructura y buena salud. Y como bien lo dije desde el primer día de mi gobierno y lo voy a hacer, voy a respaldar con todo a Calakmul para que a Calakmul le vaya bien, para que haya obras, para que haya infraestructura, para que haya buena salud, porque sabemos que tenemos que llevar los médicos y los medicamentos a todas las comunidades. El mandatario entregó apoyos económicos del programa de pensiones de la CEDESOL a adultos mayores de las localidades Ixpujil, Becan, El Chichonal, Las Delicias, Emiliano Zapata y Solaguna. En este municipio la CEDESOL destinó en 2015 un presupuesto cercano a 7 millones de pesos para beneficio de la población. En este día tan importante venimos a reafirmar el compromiso del gobierno de la república, de nuestro amigo Enrique Peña Nieto para trabajar en equipo con Calakmul. Por ello se lo he reiterado y se lo digo a Juan, lo voy a apoyar con todos los programas del gobierno estatal. Vamos a vincular al gobierno estatal, federal y municipal para trabajar por beneficios para ustedes. En este evento también se entregaron 17 certificados de cobertura y 15 cartas de aceptación, con lo cual se corrobora la entrega de recursos y la inclusión a nuevos integrantes al programa. Noticiero Mayavisión, Oscar Tucucho.